Buenos días, soy Miriam Salas y hace aproximadamente 5 años y tomando como punto de partida unos almendros que ya plantó mi abuelo y luego ha trabajado mi padre, fundé la marca de cosmética sólida y natural Almi Organic, que utiliza como ingrediente principal el aceite puro de almendras que prensó aquí en el taller con una prensa artesanal. Tiene unos pilares fundamentales e inamovibles como son la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, el empoderamiento femenino y el desarrollo rural y el promover una manera de cuidarnos más holística. Hace un par de años llegó la pandemia y con ella un gran parón y tuve que buscar una manera de reactivarlo con otras vías de desarrollo que no eran las inicialmente planteadas. Actualmente es un proyecto definido y con gran capacidad de crecimiento que necesita ampliar sus instalaciones y proyectar la marca, darla a conocer. Por esto creo que la ayuda de la Fundación Isabel Martín puede realmente suponer un antes y un después para Almi Organic. Muchas gracias por escucharme.